Música Ay hijo de tu pinche madre Mamá jugó bola I love you Uy Ya la voy a meter Adentro Joder Tu puta madre Es que ese wey me chocó Ahí le iba a sacar Ahí me chocó Y ahí me volvió a chocar Música No mames Que puta suerte Eh wey te veo Le dio tiempo de ir por tu Regresó Que pedo A la verga Puto Buen Que buen disparo Tenemos un chingo de potencia Entre los dos Música 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 No wey chocalo A ese wey chocalo Pa que no vuele Y no le pegue Ya me di cuenta Ahorita se le quité dos veces así Si te deseas ganarle la pelota en el aire Te la Te las va a ganar todas Música Música Hijo de tu puta madre No habías hecho nada Y al final la metes Chinga tu madre En todo el partido No hizo ni madres Tặngos Música 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 I love you Música No sé si le aventó él Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y felices juegos ¡Suscríbete!